El Centro de Participación Activa de Mayores de la calle Letonia... ...fue escenario de un concierto de Ana Fargas... ...dentro de un programa organizado por la Concejalía de Mayores... ...del Área Sociocultural del Ayuntamiento. Se ofreció por miembros de Aprona que gestionan este local... ...una merienda con bizcocho y bebida a elegir... ...café o colacao y la actuación en vivo de la artista esteponera. La tarde está saliendo fantástica... ...tenemos a nuestra cantaora Ana Fargas Esteponera de Pura Cepa... ...y lo que queremos es transmitir a todos los mayores... ...y llevarles un poquito de nuestra cultura que tenemos en Estepona. Hoy se está haciendo en el Centro de Participación Activa de Mayores... ...en la calle Letonia, aparte de que es nuevo... ...pues queremos que todas las personas mayores lo conozcan. De hecho lo que son los domingos de cuatro a ocho y media de la tarde... ...hay bailes y canciones populares para todo el mundo. Esta misma actividad se trasladó en la mañana de hoy... ...a la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen. Totalmente positivo, siempre solemos traer actuaciones... ...pero esta digamos que es el top... ...claro, Ana Fargas tan conocida en Estepona... ...todos los residentes, la mayoría de residentes la conocen... ...y bueno, es fantástico... ...que podés tener aquí, disfrutar de su actuación... ...y para ello llevan sentados desde que terminaron de desayunar... ...para que no le quitaran el sitio... ...imagínate si es importante para ellos salir eso... ...de esa rutina que tú has dicho. Es verdad que contamos con una colaboración fantástica... ...extraordinaria del ayuntamiento... ...cualquier actuación que haya, cualquier acto que haya... ...nos invitan para salir, para tener la salida... ...o bien para desplazarse aquí... ...y poder hacerlo aquí en la Residencia... ...para los ancianos, sí. Pero aparte de la música son muchas las actividades y terapias... ...que se aplican durante el año... ...una muy curiosa e importante... ...es el trato con animales... ...según explicaba la directora del centro. Efectivamente sí, porque tenemos terapia asistida con perros... ...es buenísimo, buenísimo, le encanta... ...como se relacionan incluso residentes que tenemos... ...bueno pues que tienen sus habilidades muy mermadas... ...con los animales son capaces de desarrollarla. Han sido unos conciertos muy emotivos... ...donde Ana Fargas estuvo acompañada... ...en algunas canciones por Paqui Ríos... ...en la Residencia la Copla ha tenido un papel protagonista. Bueno, yo estoy encantada porque este público... ...se merece todo el respeto, todo el cariño del mundo... ...y la verdad que cada vez que visito la Residencia... ...para mí me trae muchos recuerdos... ...muy buenos recuerdos... ...porque hay gente muy especial... ...todo el equipo es magnífico... ...y para mí siempre es un placer, un placer... ...venir a esta Residencia y cantarle con mucho gusto... ...a todos los abuelitos que hoy le vamos a dar una alegría... ...y para mí es maravilloso venir aquí, siempre. Ana Farga manifestó que en su agenda de trabajo... ...siempre hay un hueco para colaborar con aquellos actos... ...que organizan otras entidades o el Ayuntamiento. Bueno, pues aquí estoy, si puedo colaborar... ...y estar aquí presente y pues genial... ...todo que el trabajo me lo permita... ...pues yo siempre intento colaborar con todas las cosas... ...que se me llaman y puedo aportar mi granito de arena... ...que es mi voz y mi arte... ...y hoy vengo también con el patio, con mi academia... ...con una alumna también... ...que vamos a hacer un recital diferente, vamos a hacer copla... ...y entonces pues nada, pues espero que lo disfruten... ...que se lo pasen muy bien... ...y ya está, vamos a dejar en el corazón como siempre. El objetivo del consistorio es complementar... ...el programa de actividades que se ofrece... ...en ambos centros de mayores... ...además de utilizar la música... ...como herramienta terapéutica... ...tanto física como emocional... ...para la mejora del ánimo y la autoestima.